qué tal amigos cómo están reciban un cordial saludo de mi parte y sean todos bienvenidos a magical spanish the easiest and fanniest way to learn spanish hoy tenemos una clase para el nivel avanzado de español y esta clase tiene que ver con el uso del subjuntivo y va a ser nuestra clase número 7 yo les pido el favor que cuando visiten mi canal vayan a la lista de reproducción oa los play list ahí yo tengo un playlist dedicado única y exclusivamente al subjuntivo y están organizados todos los vídeos en orden número 1 2 3 4 5 6 y este también va para esa lista de reproducción tengo varias listas de reproducción en conjugación de verbos en diferentes categorías como los animales la familia bueno los tiempos verbales tengo en presente en pasado futuro para que encuentren todos los vídeos de esa misma categoría que pronto están trabajando muy bien comenzamos hoy vamos a hablar de los verbos irregulares en el presente del subjuntivo siempre hemos mencionado que cuando tenemos algún tema por lo regular vamos a encontrar algunas excepciones a las reglas y hoy vamos a hablar de algunas excepciones algunos verbos irregulares muy bien esos verbos irregulares en el presente del subjuntivo muy importante para tener en cuenta esos son los verbos ser ir estar dar saber y haber afortunadamente solamente son seis esos verbos tienen una conjugación irregular en el presente del modo subjuntivo sus formas en el presente del subjuntivo no se derivan de la primera persona singular yo del presente el modo indicativo como lo hacemos con los verbos regulares así que van a tener una conjugación especial y como educador les digo la única manera para manejar estos verbos es memorizándolos porque no existe una regla para estos verbos así que comenzamos empezamos con el verbo ser el verbo estar el verbo ir y digo ustedes quieren que yo sea que yo esté o que yo vaya aquí cambiamos decimos él quiere que tú seas que tú estés o que tú vayas ustedes quieren que ella usted sea esté o vaya ustedes quieren que nosotros o nosotras seamos estemos o vayamos ustedes quieren que ellos quieren que vosotros o vosotras seáis estéis y vayáis y ustedes quieren que ellos ellas sean estén o vayan pero también podríamos cambiar yo podría decir ellos quieren que ustedes sean estén o vayan esto también va a cambiar de acuerdo con el pronombre personal que estamos trabajando muy bien entonces para ver vos eres que yo sea que tú seas que él sea que nosotros seamos que vosotros seáis que ellos sean para el verbo estar que yo esté que tú estés que él esté que nosotros estemos que vosotros estéis que ellos estén y para ir que yo vaya que tú vayas que él vaya que nosotros vayamos que vosotros vayas que ellos vayan a mí me gusta conjugarlos con él que yo que tú que él empezando con el que más el pronombre de esa manera los estudiantes se acostumbran a la parte sonora que va a ayudar a la al ritmo y a la memorización de algunos verbos en este caso de los verbos irregulares muy bien seguimos con los otro grupo de verbos que van a ser dar saber y haber ustedes quieren que yo de que yo sepa y que yo haya usted aquí cambiamos él quiere que tú des que tú sepas que tú hayas ustedes ustedes quieren que él ella usted de sepa y haya ustedes quieren que nosotros o nosotras demos sepamos y hallamos ustedes quieren que o digamos que ella quiere que vosotros o vosotras deis sepáis y halláis y yo quiero que ellos ellas o ustedes den sepan y hallan bueno entonces tenemos aquí el verbo dar que yo den que tú des que él de que nosotros demos que vosotros deis que ellos den el verbo saber que es uno de los de los que digamos más confusión tienen mis estudiantes se usa muchísimo pero de saber cambia muchísimo casi que podemos decir que la b cambia a p que yo sepa que tú sepas que él sepa que nosotros sepamos que vosotros sepáis que ellos sepan no no es fácil pero necesitamos trabajar un poco y hacer énfasis en eso y el verbo haber bueno que yo haya que tú hallas que él haya que nosotros hallamos que vosotros halláis que ellos hallan que va a ser un verbo muy especial porque en español lo usamos también lo usamos usamos este verbo básicamente como un auxiliar vamos a ver algunos ejemplos más adelante muy bien ahora tenemos varios ejercicios y yo te voy a dar más o menos seis segundos para contestar cada pregunta antes de darte la respuesta de esta manera vamos a tener una clase más interactiva y yo quiero que estudien estudie bien los verbos que te lo memorices porque lo vamos a usar en los siguientes ejemplos en los siguientes ejercicios así que comenzamos ahora vamos a iniciar con el ejercicio que nos dice completa las oraciones conjugando el verbo en paréntesis en el presente del modo subjuntivo y empezamos con la número uno nunca hemos visto a su esposo nosotros dudamos que ella estar casada recuerda que te voy a dar seis segundos muy bien si tu respuesta fue esté la respuesta está correcta nunca hemos visto a su esposo nosotros dudamos que ella esté casada y en un color una sombra amarilla vemos que ahí está la parte clave digamos de la de la oración que nos va a decir que necesitamos el subjuntivo porque hemos dicho de la clase número uno que el subjuntivo lo vamos a emplear para expresar un deseo una emoción una negación una duda una posibilidad o una necesidad también se habla de una preferencia bueno esas preferencias las podemos agrupar dentro del grupo de los deseos vamos al número dos nos dice yo no la conozco es posible que ella ser la nueva directora de la escuela seis segundos bueno si tu respuesta es sea yo no la conozco es posible que ella sea la nueva directora de la escuela es posible que muy bien vamos al ejemplo número tres siempre nos piden que dar dinero a las organizaciones de caridad seis segundos muy bien tenemos ahora que demos siempre nos piden que demos dinero a las organizaciones de caridad cuatro dice tú quieres que yo ir con ustedes a la fiesta de los 15 años de Adriana muy bien tú quieres que yo vaya con ustedes a la fiesta de los 15 años de Adriana que yo vaya subjuntivo número cinco dice yo no creo que el salón de belleza estar abierto está el verbo estar muy bien si tu respuesta fue esté no creo que el salón de belleza esté abierto muy bien continuamos vamos a la oración número seis la luz está encendida pero no creo que haber gente en la oficina si tú dices que haya muy bien este es el verbo haber y se refiere a la existencia la luz está encendida pero no creo que haya gente en la oficina y digamos que es un verbo que es un poco la gente se confunde porque casi siempre aparece como un verbo auxiliar para tiempos compuestos bueno en esta oración aparece como un verbo donde denota lo que o hace relación a la existencia la luz está encendida pero no creo que haya gente en la oficina o sea que hay del verbo haber siete dice creo que es importante que tú ir con la niña al dentista ella se siente más segura contigo muy bien vamos a decir que tú vayas creo que es importante que tú vayas con la niña al dentista ella se siente más segura contigo perfecto ocho tenemos muchas bebidas pero no creo que haber café té o leche otra vez como el ejemplo número 6 este haber lógicamente va a denotar existencia y otra cosa que va a ser importante que se bebe mucho es que es una oración negativa que es una de las funciones digamos que nos va a permitir el uso del subjuntivo entonces decimos tenemos muchas bebidas pero no creo que haya café té o leche nueve todos ellos quieren ir a Europa pero es imposible que Juan y Amparo ir con el resto del grupo Juan y Amparo está en plural decimos decimos todos ellos quieren ir a Europa pero es imposible que Juan y Amparo vayan con el resto del grupo que Juan y Amparo vayan por eso les dije está en plural vamos al número 10 dice yo tengo miedo que ellos no saber cómo llegar a la casa de sus amigos 6 segundos decimos yo tengo miedo que ellos no sepan cómo llegar a la casa de sus amigos si es el verbo saber que mencioné anteriormente crea un poco de confusión muy bien yo tengo miedo que ellos no sepan cómo llegar a la casa de sus amigos 11 a qué horas tu maestro quiere que nosotros estar en la oficina del director buen ejemplo muy bien si tu respuesta fue a qué horas tu maestro quiere que nosotros estemos en la oficina del director allí tenemos un alumno que se metió en problemas y dice la oficina del director que nosotros estemos subjuntivo 12 dice a mí me encanta escuchar la música salsa pero creo que este grupo ah perdón pero no creo está en forma negativa tocar muy bien 6 segundos muy bien tenemos pero no creo que este grupo toque muy bien a mí me encanta escuchar la música salsa pero no creo que este grupo toque muy bien 13 dice nosotros siempre nos divertimos jugando fútbol o fútbol perdón ojalá que ustedes también se divertir como nos divertimos nosotros bueno tenemos nosotros siempre nos divertimos jugando fútbol ojalá que ustedes también se diviertan como nos divertimos nosotros bueno como pueden ver hay unos verbos en el caso del verbo tocar el verbo divertirse que no son verbos irregulares pero que los tenemos que también aprender a manejar por eso se los he combinado un poco entonces una vez más nosotros siempre nos divertimos jugando fútbol ojalá que ustedes también se diviertan como nos divertimos nosotros vamos al número 14 dice ahora que vamos a la fiesta yo espero que yo espero que haber muchas chicas con quien bailar entonces vamos a decir ahora que vamos a la fiesta yo espero que haya muchas chicas con quien bailar yo espero que haya muchas chicas con quien bailar por supuesto si vas a una fiesta con latinos esperas los latinos siempre bailamos siempre esperamos una fiesta que haya baile que vamos a bailar no solamente que vamos a comer porque siempre hay mucha comida pero también nos gusta que haya baile bueno vamos al número 15 cuando es una pregunta cuando es que ustedes quieren que nosotros hablar acerca de lo que realmente pasó 6 segundos muy bien si tu respuesta fue hablemos cuando es que ustedes quieren que nosotros hablemos acerca de lo que realmente pasó que nosotros hablemos acerca de lo que realmente pasó muy bien vamos con el ejercicio número 16 es importante que yo hablar con mi jefe aquí tengo un verbo regular vamos a decir es importante que yo hable con mi jefe muy bien 17 tal vez mi primo vivir en este barrio colonia o vecindario 6 segundos vamos a decir tal vez mi primo viva en este barrio colonia o vecindario 18 no me gusta que mi novio o que mi novia pagar por mi cuando yo tengo mi propio dinero no me gusta que mi novio pague por mi cuando yo tengo mi propio dinero 19 bueno estás a punto de reprobar tu año escolar es necesario que tú sacar mejores notas bueno miren que aunque no son verbos el caso del verbo sacar no es un verbo irregular es un verbo que tiene una conjugación especial entonces vamos a recordarlo vamos a decir estás a punto de reprobar tu año escolar es necesario que tú saques esta se va a cambiar a que tú saques mejores notas es necesario que tú saques mejores notas 20 vamos al número 20 nos dice es mejor que ellos no oración negativa con el no de una vez yo digo negativa subjuntivo es mejor que ellos no abrir las puertas del corral se pueden salir los caballos y vamos a decir es mejor que ellos no abran las puertas del corral se pueden salir los caballos muy bien 21 es necesario es necesario que nosotros prestar atención cuando los maestros hablan 6 segundos y vamos a decir es necesario que nosotros prestemos atención cuando los maestros hablan que nosotros prestemos subjuntivo muy bien 22 poner también es un verbo con un cambio especial es importante que ustedes poner mucha atención a las instrucciones del libro de recetas estamos cocinando hay un libro de recetas hay que seguir instrucciones entonces vamos a decir es importante que ustedes pongan mucha atención a las instrucciones del libro de recetas que ustedes pongan vamos al 23 ojalá que ella le decir solamente la verdad y nunca más que la verdad y nos va a quedar ojalá que ella le diga solamente la verdad y nada más que la verdad que ella le diga 24 dudo que ellos nos poder oír desde el otro lado del río nos va a quedar dudo o yo dudo que ellos nos puedan oír desde el otro lado del río estoy aquí en este borde hay un río y al otro lado hay otras personas y yo digo yo dudo que los que están allá nos puedan oír yo dudo que ellos nos puedan oír desde el otro lado del río bueno pueden ver que son no son verbos irregulares pero son verbos que tienen una conjugación particular en el subjuntivo en el subjuntivo 25 Olga yo quiero que tú conocer a Juan y a Lucía ellos son dos nuevos estudiantes en nuestra escuela ok se acabó el tiempo decimos Olga yo quiero que tú conozcas a Juan y a Lucía ellos son dos nuevos estudiantes en nuestra escuela perfecto vamos al número 26 mi mamá siempre quiere que nosotros o nosotras recoger la ropa del suelo nos va a quedar mi mamá siempre quiere que nosotros recojamos la ropa del suelo que nosotros recojamos la ropa del suelo bueno y recordemos una vez más el subjuntivo cuando siempre nos va a expresar un un deseo o preferencia una emoción una negación una duda una posibilidad o una necesidad eso es importante tenerlo muy en cuenta y por eso me gusta ser reiterativo en estas cosas y quiero que presten la atención a la palabra a la parte de la oración que estaba sombreada con amarillo bueno amigos esta es la clase número 7 una clase cortica con el uso del subjuntivo en español recuerden memorizar estos 6 verbos que se usan con mucha frecuencia y más adelante vamos a tener mucho más ejercicios con esos verbos y con los verbos irregulares y estos otros verbos que tienen esa conjugación particular que es necesaria memorizarla porque digamos muchas veces no tienen una regla a seguir bueno como siempre les recuerdo que por favor se suscriban totalmente gratis a este canal que por favor comenten y compartan con sus amigos que me regalen un like miren que estoy usando puro subjuntivo yo espero que te suscribas al canal porque es totalmente gratis yo espero yo quiero mejor que tú comentes y compartas con tus amigos es importante que tú me regales un like o que me regales un me gusta yo necesito que tú active la campana de notificaciones y también yo deseo que tú imprimas el material de esta clase que te lo dejo en el enlace aquí abajo en la caja de descripciones es un documento de pdf en un dropbox para que le des doble clic y ahí lo vas a encontrar bueno yo espero verte en la próxima clase y recuerda que mi nombre es Raúl Jomen León mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail.com si tienes alguna dificultad para bajar el material mándame un correo me das una dirección electrónica y con mucho gusto te lo mando a tu a tu correo entonces para que no te vayas a quedar con el material con esos ejemplos que sé que pueden ser de mucha ayuda también quiero dejarte mis redes sociales mi canal de español lo tengo en youtube en facebook y en twitter y también tengo un canal donde enseño inglés se llama do you speak english hablas inglés también lo tengo en youtube en facebook y en twitter para que me visites bueno amigos eso es todo por el día de hoy agradezco tu participación y espero verte en la próxima clase la clase número 8 del subjuntivo muchas gracias por tu presencia y nos vemos hasta pronto amigos todos bye no y no 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 Gracias.